¿Cuándo ha sido? Es la falta de respeto que cometió en mi contra, en contra de mi esposa y en contra de mi familia, ¿no? Y yo creo que acá estamos en Trujillo, una ciudad culta, una ciudad en donde se desarrolla mucha cultura como la marinera y no se tiene que hablar de cultura cuando no se sabe de cultura, ¿no? La cultura moche es una cultura muy importante en la historia de nuestro Perú y sin embargo, pues, faltamos al respeto a todo el mundo, ¿no? Y creo que es el momento de que se restaure el respeto en Trujillo, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.